Lo de los modismos, ¿no? Medir las palabras, irse de la lengua. ¿Qué es eso de irse de la lengua? Es bonita, ¿eh? Se llama modismo eso, ¿eh? Modismo, exacto. Irse de la lengua es un modismo. Estás puestísimo. No, porque lo has dicho tú, si lo acabas de decir tú. Estar puestísimo es un modismo también, ¿no? Estar puestísimo es un modismo. Sí, ahí lo he pillado. Sí, puesto de otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y de la... Pero eso no es un modismo. Eso no es un modismo. Estar es estar y puestísimo es puestísimo. No es un modismo, Marcos. Van por separado. Perdón, ¿hay alguna sesión de la academia muy compleja en la que una sesión muy larga con muchos temas delicados alguien sepáis que se ha tomado algo para estar más activo? El de la M, el del M. Dice, mira cómo viene, hija Z. No, 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 no.